Espero que estén muy bien, yo me aguanto muy bien Y seguimos más con Brookhaven En este siguiente capítulo se pone muy genial Y pues bueno, los dejo con este video Va que va Este Yo estoy este por la calle Mapple Doctor y School S Estoy más o menos por donde están los Juegos para niños Ah si, también hay un establo Tiene un cabacho También hay un establo, puedes estar ahí Voy a darme ese cabacho Voy a cubrir Cabacho Este Y a qué hora vamos a ir al colegio Es verdad, tenemos que ir al colegio Pues yo creo que será Para otro día Bueno, tenemos que esperar a Perla para irnos A mañana Y además es domingo Es verdad, es domingo Es domingo, sí Se quiere entrar a mi casa Se entró, se entró, se entró a mi casa la chica Se entró a mi casa Por favor, vengan, vengan, ayúdenme Ayúdenme, se entró a mi casa El patín del diablo A ver, a ver ¿Dónde está tu casa? No me acuerdo dónde está tu casa ¿Dónde están las...? Ah, vale, vale, 18 Voy para allá Ah, porque voy a... A ver Este... 18 Sale Ya estoy acá Ya estoy acá Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya estoy ¿Cómo no? Acércate a ella Acércate a ella Acércate a ella ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No se robó mi dinero! ¡No se robó mi casa suerte! ¡Banhouse! Ahí está, ahí está Ya, ya, ya Ya, ya la saqué Ya la saqué Pero ya se robó mi dinero Se robó mi dinero ¿Dónde está? Ahí está A ver Cuando está así Acércate a ella Dale click ¡Uy! Maleni está jugando Maleni O sea ¡Ay! Es verdad Está jugando Maleni Ya le estoy escribiendo ¿Y dónde está? Este No sé ¿Dónde está Maleni? Vamos a ver Por dónde podría estar Pero bueno Al menos ya pudimos sacar A la chica Que te estaba entrando Y Y casi se lleva tu dinero Sí Espero sepas Mueve mucho Y voy a poner aquí A ver Pues y ¿Qué más se puede hacer? A ver Bueno Es que podemos ir Podemos ir a caballo ¿Y eso qué hace? ¿Y eso qué hace? ¿Cuál eso? Eso A ver ¿Esto? Es masaje Es cuando me desmayo Así me voy a llevar ¿Dónde está? Este Estamos por la Casa número 18 Dale donde dice arriba Homepack En la casa Y ahí Y ahí buscas el número ¿Sí? Sí, mami Sí Pero es que La verdad No sé dónde Dónde está su casa Ah, dale A revista Homecams En un logotipo Así chiquitito Homecam Y ahí Buscas la número 18 Ok La 18 Ahí estoy En mi casa Hola Ya estoy Bueno Vamos a dormir Ok Ahora sí que me das Así de shanty Porque me queda Bueno, no Mi casa me queda acá Nada más Pero bueno Ahí en el sofá Me quedo Ah, vale Perfecto Vale Va que va Tenta Salida Y dos camas Ah, es verdad Qué genial Qué genial Qué genial Voy a quitarme el paraguas Porque Uf Ha sido la verdad Muy cansado Muy pesado Y voy a pasar Primero a tu baño Adelante Un buen regaderazo Porque la verdad Uf Huelo Huelo a rayos Desde que Estuvimos en la lluvia Y todo ese tipo de cosas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Voy a cambiar ¿Qué crees shanty? ¿Qué crees? Me entró jabón en los ojos ¿Qué pasó? Échate, güey Me gusta dormir a mí boca abajo Me gusta dormir boca abajo ¿Qué pasó? ¿Dónde puedo? Ah, ok Ah, es por afuera Vale, vale Yo durmiendo muy raro Porque estoy boca abajo Ah, pues vamos a ver ¿Cuál es el número de tu casa? Pero puede ser mañana Porque así Después uno va a dar tiempo Para cambiarse Y dormir ¿Qué número es tu casa? ¿Qué número es tu casa? Este, shanty 18 Eso, ahí está Amigo, ¿dónde estás? A ver Hola Es que hay mucha gente Que no conozco Mucha gente nueva Que no conozco Y... Y bueno Hay que... A ver Hay mucha... Gente rara Gente rara Que no conozco Siempre he querido hacer Un backflick en la cama Uh Uh Ah Yo quiero sacarle esto Pero... Tu casa es casa de lavo ¿No? ¿Verdad? ¿No? La tuya, este... No ¿De ti? La mía La mía es la casa del árbol Ahí está Ya le puse Esa es de perla Es que... Uff La verdad que... Que este día ha sido Muy raro Muy extraño, ¿eh? Pensaba que íbamos ya a ir a... A la escuela Y me acordé que... Ya es domingo Bueno, domingo a las 11 de la noche, ¿eh? O sea, ya es tarde Mañana Mañana empezamos Ah, es que los... Cúbrete De raza fuerte como yo No tenemos tanto frío Vale, vale Parece que... Wow Creo que cambiaré este color Hasta las 6 de la mañana Hay que levantarse Para ir a la... A la, este... Escuela Pero... Ya... Escuela Eso sí Y tienes que vestirte formal Para ir a la escuela Ah, este... Voy a... Me caí de la cama Me caí de la cama Uff Voy a, este... A ver a... Maleni Porque parece que Maleni está, este... Afuera Uy Me metí a tu... A tu... A ver, a ver Voy a, voy a, voy a verla Maleni ¿Dónde está Maleni? Maleni, Maleni A ver ¿Dónde estás Maleni? No la... No sé si está dentro de mi casa Creo que no Porque mi casa está cerrada Ay, ¿dónde estoy yo? Hay alguien, ahí vi a alguien Que estaba en el patio, eh Alguien estaba entrando en tu casa ¿Es tu patio? Ah, ya, ya Es que se quedó encerrada Voy a... Abrele A ver Hola No sé qué pasó Vale, vale Vamos a... Muy bien Qué rara se ve Maleni Ya... Hace tiempo que no la veía Pero bueno Vamos a pasar A tu... A tu casa Shanti Uy Es acá Ahí está Ahora sí Eh... Shanti, ¿dónde estás? Shanti Bueno, está Es tu casa Me botó A ver Maleni ¿Puedes quedarte a dormir? A ver Si gustas A ver Hija, ya tienes tu habitación Ah, ya estás, ¿no? Ah, bueno Maleni Te presento a Shanti Shanti Maleni A ver, vamos a... A ver Maleni Te presento a Shanti Shanti Maleni Ahí está Para que se conozcan Se ve un poquito rarita Este... Maleni con su... Uy Creo que están tocando tu puerta Este... Oh Shanti, Shanti Entra uno a robar tu casa Shanti, 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 Shanti ¿Por qué? No, es que tu casa está, este... ¿Por qué les abriste? No le pusiste candado Dale click, dale click A él y... Bótalo, bótalo Dale click, dale click, dale click No, no, no Ya me robó Ya me robó Ya me robó Voy por él, voy por él Ya me robó Me parece que me ha robado Voy, voy, voy Se fue el motor Ay, ayuda Ay, ayuda Y bueno, antes Dejaremos hasta aquí El capítulo de hoy Yo sé que los dejé intrigado Para ver qué pasa Pero sin más que decir Un super like Y nos vemos en el siguiente capítulo De Brookhaven Bye